I was puzzling you, it's not true of my girl Buenas noches, pongan una canción vieja así tengo motivo para hablar de algo Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien huevo? Cada año que llega trae una esperanza, es un objetivo que nunca se alcanza La esperanza está llegando, todos esperan que venga pero el tiempo corre muy rápido y la esperanza siempre fue renga Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien huevo? Es una canción de fin de año que la saqué en noviembre porque ya en esa época empezaba a verse que llevábamos una vida del orto que nos hace sentir que dos meses antes de terminar el año ya estamos hechos mierda Y lo único que queremos es que termine, para que empiece otro con su triste novedad que apenas llega marzo se termina Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir pero nunca llega, porque cuando el futuro llega es siempre este presente de mierda donde la esperanza se deshace como las burbujas de la soda de este sifón de caca con el que rebajamos el aperitivo de bosta que nos sirven en el bar Zorete de esta sociedad del orto ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Zoreta! Mi hija Creo que es la quinta Nació sola porque ya a esa altura ni siquiera tenía contracciones Sentía algo después de orinar y ahí nació ella Así que su primer cuna fue un bidet Es personal trainer En vez de sacar a pasear perros Saca a pasear gente que se preocupa más por el estado de su culo que por el de su cerebro Le compran la voluntad que no tienen porque cuidarse la salud es aburrido La salud la cuidamos por miedo y el upite es para que lo admiren los demás porque nos preocupa tanto no tener un infarto como poder usar calzas y que no se marque la celulitis y así los demás nos puedan ver pasar corriendo por Palermo y huyendo de la muerte pero siempre luciendo un buen culo ¡Eh, gato! ¡Ah! ¡Vale acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a vos, gallina de mierda! ¡Para vos tengo algo especial! Sacá derecho el palo y sacudilo ¡Ah, hermoso! Me encanta el golf porque uno camina mucho y reflexiona sobre la mierda que es la vida ¡Ahí va, para vos, conejito! ¡Ahí va! ¡Ah! Ahora, por favor les pido que vean esto quiero aclarar algunas cosas es un video que anda circulando por los medios Sí, señora, sí, pelotuda Todo empezó cuando llevé a mi nieta a la clínica Tranquilita, mire, tranquila Estamos llegando Tranquilita Hola ¿Qué tal? Tenemos una cama reservada que tengo a mi nieta que está con contracciones ¿Seguro? Sí, mire cómo está ¿Cómo va a estar? A ver la credencial Tranquila, tranquila Tranquila Ya va a pasar Ah, no, perdón Esto, no tendemos más acá a la clínica hay reserva pero cambió el plan de Bordeaux Azul a la planta dorada y ya no cubre la obra social la reserva esta, entiendes o sea ¿Pero qué hago con mi nieta? ¿Qué hago con mi nieta? Bueno, llévela al sanatorio de la Soronga o a la sueco argentina o a la Otalagana y ahí vea si hay lugar para que le... Pero venimos de ahí de ahí venimos Bueno, empata Señora, realmente bueno, mire, señora acá reserva había antes pero ahora ya no por el cambio de plan no hay lugar No hay lugar No hay lugar ¿En el ojete tenés lugar? Digo, porque ¿qué hago con la niña? No, por ver, sí Tiene contracciones está por tener a su hijo Mire, señora no están inaugurando la estación de sub es algo normal de todos los días tener un chico de cualquier lado lo tiene Mire, no se abuse de su vejez y por favor déjeme trabajar Trabajar Las bolas te voy a trabajar te voy a hacer un nudo con los huevos, ¿sabés? Bueno, bueno Couto Couto, por favor le decís a la señora la compañía ¿Puedo decirle algo al señor? La puerta que se hace la puta que nos parió Está un poco nerviosa la chica esta No, tranquilo y nosotros nos vamos a ir no se hagan problemas Obviamente me fui para obviamente volver ¿Qué pasa? ¿Qué se están yendo? ¿Qué se están yendo acá? ¿Qué van? ¿Se fueron todas, viste? Cosa rara No sé Es medio ¡Uy! ¿Y eso? Ya las chicas estaban organizadas Para los algo raros Se están poniendo calientes todas La gorda La gorda La gorda Cafiero arrancó con la moto Siempre tan tierna ella Yo dirigí el operativo desde una claraboya por la que me había trepado Llegaron los fetos vengadores Lo único que hice fue desatar el quilombo Las chicas aprovecharon todo el octanaje hormonal extra que le da el embarazo Y se pusieron a hacer una de las cosas más hermosas de esta vida Romper todo Estos se van a vengar del mundo ¡Antes de haber nacido! Por supuesto que empezó la persecución a los responsables burocráticos y personal de asistencia Las embarazadas estaban desatadas Realmente debe ser intenso en estos tiempos traer un hijo al mundo Debe ser terapéutico también el causar destrozos, ¿no? A las chicas se las veía felices y desafiantes Y curiosamente con una particular predilección por destrozar estanterías Habría que analizar esto con un psicólogo, ¿no? Digo Aunque después le querramos romper la boca Una de las preñadas los sacó corriendo a los burócratas como a 20 cuadras No paraban de correr Después lo de siempre ¡A la anarquía! ¡Turras! ¡A la mierda! Tomamos la clínica hasta que vino la yuta y nos detuvo Después fuimos a comer algo y algunas de las chicas volvieron después del café porque tenían antojo de seguir provocando daños materiales Esta es la parte que nunca se cuenta de lo que es sentirse una futura mamá Les pido disculpas a esta gente Pero es que a veces me subleva que no se respete a la mujer en uno de esos momentos momentos interesantes que la distinguen del hombre que es cuando hace nacer a una criatura porque estamos acostumbrados a algo que parece de ciencia ficción que es que un ser humano salga de adentro de otro Así nacemos y de eso sabemos muy poco porque no sabemos muy bien qué es la placenta ni cómo crecemos en el útero ni cómo se alimenta el bebé ahí adentro pero sabemos la formación de Banfield del año 71 quién es el bajista de Deep Purple qué modelo le hizo un pete a Marco Saguini o si Carmen Barbieri se divorció de sus propias tetas y todas las demás pelotudeces ansiolíticas con las que nos dormimos para soñar el sueño imbécil con el que nos acuestan los hijos de puta que nos regalaron esta vida de mierda ¡Cállate! ¡Hija de puta! ¡Cállate! ¡Personal Trainer! Vení a correr y a hacer flexiones a este gimnasio cubierto vení que tienes aún aparatos y una cinta de correr soretes ¡Nunca te quise! ¡Sos el incendio no deseado después de comer un pobre asado de sexo! ¡Turra! ¡Capum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y vos! Rabbit vení vení un segundito no tengas miedo tengo algo especial para vos el hombre cayó de la estratosfera y el conejo subió hoy ¿qué mierda pasó? Te apagó la cámara vivencia ¡Prendela! ¡Que tengo que terminar infeliz! ¡Aaah! ¡No hay nada que me haga reír más que los fascistas acusando de fascistas a otros! ¡Son los turistas de la nada! ¡Son los porteros de Dios! ¡Y van a ser los testigos del asesinato que cometerán contra ustedes mismos! ¡Les dejo mi peor pesadilla! ¡Felicidades! ¡Si se la bancan! ¡Soletes! ¡Sol ammunition! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video